Y utilizó su triunfo para montar grupos organizados de violencia a la Guarimba. Nosotros enfrentamos la Guarimba como lo enfrenta un gobierno democrático, humanista, con la constitución en la mano. Siempre hemos dicho, en cualquier país del mundo, en Estados Unidos, si algún líder político llamara a derrocar al presidente Obama y acompañara su llamado para derrocar al presidente Obama de acciones violentas para atracar, para cerrar las avenidas principales de Washington. Por ejemplo, trancar la avenida Constitution Avenue, que va y cruza desde el monumento a Lincoln al Capitolio. ¿Verdad? O la avenida Pensilvania, que comunica la Casa Blanca con las instituciones de gobierno en Washington. ¿Qué le pasaría a esas personas? Las capturan, y estoy más que seguro, que le dan cadena perpetua o pena de muerte. De manera directa. En Venezuela no. En Venezuela aplicamos la justicia. Pero es justicia verdadera. No es justicia imperial. Y se actuó. Se perdieron 43 vidas, todas vinculadas a la Guarimba, todas. Entre ellos, 10 funcionarios, oficiales de la Guardia, oficiales de la Policía Nacional, personal de tropa. 10 que fueron asesinados por francotiradores. ¿Qué pasaría si en un hecho violento parecido a la Guarimba en los Estados Unidos, es asesinado por francotiradores oficiales del ejército estadounidense, o de la Guardia Nacional, creo que se llama también estadounidense? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Y esas personas están filmadas y están identificadas. Con paciencia, con mano firme, enfrentamos este ataque masivo de la Guarimba que le hizo daño a nuestra patria. 43 muertos vinculados a la violencia de la Guarimba por el capricho de un grupo de agentes que actúan como políticos en Venezuela, pero responden a intereses estadounidenses. A un plan de los Estados Unidos para reconquistar a Venezuela, para recolonizar nuestra patria. 850 heridos. Casi 380 de ellos heridos graves. La otra vez hablamos con un teniente jovencito que está en una silla de ruedas, escucha, ve, pero perdió la capacidad para hablar. Lo estamos ayudando con todos los médicos. Estamos trayendo las mejores técnicas del mundo para que ese muchacho se levante. Y estoy seguro con la bendición de nuestro Dios y con la protección de nuestro José Gregorio Hernández, al que siempre le pido, ese muchacho y otros más recuperarán sus funciones fundamentales para poder seguir viviendo. Fue herido de un francotirador en un edificio, uno de estos puntos que mantuvieron durante febrero, marzo, abril y mayo. Cuatro meses. La violencia hizo daño económico también. 20 mil millones de bolívares perdió Venezuela. Hizo daño económico a toda la estructura productiva, distributiva de nuestra patria. Cuarta prueba. Prueba dolorosa, superada. Derrotamos la guarimba con la ley. Se impuso la ley y la voluntad de paz del pueblo de Venezuela. Gracias a la firmeza de las instituciones. Y desde ese momento empezó el gobierno de Estados Unidos y alguna derecha internacional a proteger a los guarimberos. sin descaro, sin diplomacia. Desde ese día sacaron, el año pasado, 105 comunicados inmiscuyéndose en asuntos internos de Venezuela y agrediendo a Venezuela. De los cuales el 50% fue para solicitar la libertad de los jefes violentos de la guarimba, de los golpistas, desmontamos en esos meses un intento de atentado golpista grave que lo denuncié. Ahí están presos. Los Estados Unidos abogan todos los días del mundo por las figuras políticas. Pero no ha dicho ni una sola vez, ni abogado por la libertad de los militares que están presos, juzgados, convictos y confesos por el atentado golpista que se preparaba el año pasado en marzo. Se olvidan de ellos. Siempre ha sido así, hermanos militares. Hermanas militares. Luego, comenzó el año, el segundo semestre, 2014, una guerra económica intensiva de contrabando, achaqueo, para tratar de impedir las navidades felices de nuestro pueblo. Este año, 2015, arrancamos, saben ustedes, realmente la conspiración de este año, que ha sido aguda, ha demostrado dos cosas. Uno, el empeño de los Estados Unidos y de sus figuras políticas, agentes de ellos, de la derecha venezolana, por hacerle daño a Venezuela. Por destruir y llenar de violencia a nuestro país. Y en segundo, ha demostrado el inmenso poder, la inmensa voluntad de paz que tiene Venezuela entera, las instituciones, toda nuestra sociedad. Yo lo he dicho. Pocos gobiernos del mundo aguantarían las arremetidas que hemos aguantado nosotros en 16 años. Las arremetidas que hemos aguantado en dos años y la arremetida que he aguantado y hemos aguantado y derrotado, enero, febrero y ahora marzo. Pocos gobiernos del mundo arremetida mediática mundial, arremetida mediática nacional. Yo olfatié en diciembre y me llegó una nota en diciembre. Ya lo he dicho. No puedo mostrarla porque podrían encontrar por la letra a esta persona que le agradezco. Él, ellos y ellas que ayudan a la paz del país allá. Nos ayudan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!